CINCUENTAS PALOS EN LA BOLSA PARTA NOCHE VENENOS EN EL FANIMAP PA ECHAR A LA GATITA EN LOS TRAGO ESTA NOCHE UNA DE KINK UNA DE GUAR UNA DE TECHI UNA UÑA PA ENROLAR UNOS PLONES UNA GANDA TRIPLE H PA QUE EL PARIS SE NO PONGA TRIPLE H LA GATITA EN EL FANIMAP DE LOS TRAGUNOS EN EL FANIMAP ¡Vamos! 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 ¡Vamos!